Sobre todo eso, cago con muy poquitos. ¿Quién es más probable que? ¿Quién es más probable que interrumpa una escena por un ataque de risa? ¿Quién es más probable que llegue tarde a una grabación? ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¿Quién es más probable que dedique canciones con una botella en mano? ¿Quién es más probable que haga varios TikToks en grabaciones? ¿Quién es más probable que olvide la letra de una canción? ¿Quién es más probable que se equivoque haciendo lip-syn en grabaciones? ¿Quién es más probable que critique el resultado al verse en pantalla? Yo les aconsejo que sean Team Adriana. No, Team Wilson. Porque la verdad, yo tengo razón, ya no van a darse cuenta. No, se van a dar cuenta que ya tienen razón. Síganla viendo que lo importante es que se van a dar cuenta que la historia está fenomenal. ¡Gracias por ver el video!